Los trabajadores y trabajadoras de la Escuela Nacional Sindical los saludamos este primero de mayo con esperanza, fuerza y resiliencia comprometidos con el trabajo decente. A diferencia de otros años, la situación generada por el COVID-19 nos impide movilizarnos, como históricamente hacíamos quienes apostamos por la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras. A pesar de esto, seguimos juntos en la lucha por la exigencia de trabajos decentes para todos y todas. En este día nos encontramos ahogando y exigiendo por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras desde nuestras casas, más aún cuando la situación de pandemia ha puesto en crisis el mundo del trabajo. Es la ocasión para mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a aquellas personas que por algún motivo han perdido su trabajo o se encuentran laburando en condiciones que afectan su salud, sus derechos, la vida misma. En especial a los trabajadores y las trabajadoras del sector salud, quienes se encuentran en la primera línea de defensa contra este enemigo invisible. Desde la ENS saludamos a los y las trabajadores informales y a los miles que viven del rebusque diario en toda Colombia, quienes afrontan con más rigor los efectos de la desigualdad social y la imposibilidad de ejercer sus derechos. A las trabajadoras domésticas también queremos decirles que sabemos las dificultades por las que están atravesando. También queremos hacer un reconocimiento a las labores de cuidado realizadas principalmente por las mujeres y que hoy en día se ponen en el primer lugar de importancia para el desarrollo de la sociedad como la conocemos. Les hacemos un llamado a todos y todas a que desde nuestras casas sigamos resistiendo y fortaleciendo la lucha por los derechos laborales. Hoy le demandamos al Gobierno Nacional que resuelva de manera inmediata la canasta básica para todos y todas los colombianos. Necesitamos renta básica ya. El derecho al trabajo es fundamental, por eso le exigimos al Ministerio de Trabajo que no autorice despidos ni suspensiones de contrato. Los trabajadores no tienen por qué cargar con la crisis. A los empresarios les decimos que este es el momento de la solidaridad, de conservar los trabajos para la subsistencia de las familias colombianas, de buscar soluciones a través del diálogo social y de poner en el centro la vida humana. Con trabajo decente y saludable superamos la crisis.